PRI, transformando a México. Son los triunfos para México, los triunfos para Campeche, los triunfos para las familias mexicanas que merecen y deben tener tiempos esperanzadores de progreso, de progreso para todos. Mucha gente que observa la política o que analiza estos fenómenos se pregunta por qué en algunos estados como Campeche no ha habido alternancia partidaria. Y no hay que ser muy complicados en el análisis, porque los priistas convertidos en autoridades han dado nuevos resultados. Es por ello que seis años de gestión exitosa le dieron al priismo campechano una carta de presentación, un argumento sólido para pedir una vez más una oportunidad. En un nuevo capítulo de la historia local, seis años cargados de esperanza que los campechanos avalaron y que ustedes, el priismo militante recorriendo calles, participando en reuniones formales, fueron capaces de transmitir. Por eso, me da mucho gusto también aquí expresar el cierre de filas del priismo nacional y el priismo campechano con nuestro gobernador electo, con Alejandro Moreno, que va a ser un nuevo capítulo. PRI, transformando a México.